Nos reunimos con el ministro Tristan Bauer, por un lado nosotros desarrollamos las propuestas que como Ministerio de Cultura Nacional hicieron en su momento y bueno, recibimos un reconocimiento por la actividad que desarrolla nuestra Secretaría de Cultura y las direcciones de cultura de cada uno de los departamentos del interior. La incorporación de la provincia de La Yoja es una propuesta del área de cine, de la Dirección General de Cine que conduce Vestrabú, asociados a Paca Paca, es la primera provincia de Argentina que incorpora un producto audiovisual al cine nacional. A pedido del gobernador hemos avanzado muchísimo con la solicitud de recursos para recuperar el teatro provincial, que tiene más de una década que no se hace mantenimiento, viene muy bien, las próximas horas si Dios quiere vamos a hacer el anuncio junto al gobernador y al ministro y otras obras muy importantes que tienen que ver con la visita que realizara recientemente en el aniversario del asesinato de Angelelli junto al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, asumimos un compromiso en Bajo de Luca y en la ermita de Angelelli en Punta de los Llanos, así que vamos a reunir con los profesionales, los arquitectos, los ingenieros, para hacer una propuesta rápidamente sobre estas cuestiones.